Empezar diciendo que se junten, automáticamente todo el mundo dice, yo voy a preguntarle con este, partir de las personas es muy difícil, porque todos tenemos historias, partidos, ideas, cosas. Ahora, si vos decís, vamos a partir del tema y de lo que hay que hacer, y la dimensión del tema, si partimos a partir de eso, si vamos a partir de eso es mucho más sencillo. ¿Y ahora qué está pasando en el EDI21? Bueno, está el tema de la educación. Che, la educación está mal, ¿vamos a trabajar? Sí. ¿Quién quiere trabajar? Renato que es colorado, adelante. Figueras que es de frente, adelante. Brasil Vela, entonces se ha apuntado una cantidad. A ver, la última gran reforma que hubo en la educación uruguaya es la reforma del año 96. Escuela de tiempo completo, marco cultural, una cantidad de cosas, enseñanza por año de conocimiento, pasta de docente, docente de taxi, una cantidad de cosas. Esa reforma que está focalizada en la figura de Germán Rama, no se olvida que en realidad eran tres egresados de limpa, Germán Rama, que era colorado, Claudio Williman, que era blanco, y Carmen Tornalía, que era de frente antes. ¿Y qué es lo que dijeron? Vamos a trabajar con la educación. Y más ya se hicieron una revolución. Imaginate si no hubiera una escuela de tiempo completo, una zona de contexto complicado hoy, lo que sería la educación. Y se hizo... Y le costó, le costó. ¿Qué? Le costó, porque nada era un político que fue. ¿Cómo? Rama me hizo varias veces el cuento, porque la primera escuela que inauguraba un tiempo completo fue la ladera del cerro. Y tenía unas contras bárbaras, le inauguraba una escuela lentísima, que calculaba José Juan, a los diez días lo llamaban, y se la habían saboteado. Le había enseñado de bloques y de material, todo el saneamiento, y se la habían montado, porque no es bien por el mismo que usted. Pero era porque la proponía Rama, que era un hombre no fácil de su relacionamiento. Yo eso digo Germán, y él, no sé, pero ya alguien le hacía. Pero lo que nos olvidamos es que eso, era Germán, era Williman, y era Carmen Tornalía. Y era, che, hay que hacer esto de educación más allá de quien lo hace.